Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. Lo mejor, lo mejor de su juego en cuanto a Melgar, que tenemos la salida ya de ambos equipos, es importante, es importante destacar que en la racha enorme de victorias que tuvo, el único punto altisonante fue justamente el empate contra los chancas que fue en Andahuaylas y que el equipo local rescató en la última jugada del partido con un tiro libre de Carlos López. Ahora, ahora Melgar quiere imponer una victoria categórica para subirse a lo más alto y seguir peleando por el torneo clausura. Así es, Ricky, jugando, salen ya al terreno de juego y están en el gramado del Estadio Monumental de la USA los elementos de Fútbol Club Melgar, los elementos de los chancas 6C y una linda iniciativa por parte de los locales de dar visibilidad a las personas con síndrome de Down. En este caso se trata de los pequeños quienes salen acompañados de sus referentes, sus ídolos arequipeños. Política inclusiva que evidentemente repercute, imaginamos, por supuesto, en todos estos chicos que están absolutamente felices, extasiados por poder disfrutar de ser parte del partido. ¿Qué te parece Ricardo Montoya? Si nos cuentas a todos los amigos de L1 Max, ¿cómo alinea esta tarde Fútbol Club Melgar? No ataja casi a sorprendentemente. El arquero es Ricardo Farro. Matías Lazo marca a la derecha. Ya los centrales son Leonel Galeano, el argentino, y Leonel González. Paolo Reina es el encargado de custodiar el andar y vela izquierdo. Dos hombres en primera línea de volantes. Horacio Orzán, un perro de presa, y más adelante Alexis Arias, que es mucho más un volante mixto. El 10 es Tomás Martínez, por un lado Quindy Cabrera, por el otro Cristian Bordacar, y Bernardo Cuestismo en la mitad, en el centro del ataque, el goleador, la leyenda de los rojinegros. Como suplentes, en el elenco que dirige Marco Valencia, está Carlos Cáceda, Pablo Lavandeira, Walter Tandazo, Kevin Sandoval, Diego Rodríguez, Jean-Pierre Archimbo, Jefferson Cáceres, Matías Noble y Alejandro Ramos. Tiene un muy buen plantel el fútbol de primogiar, ¿no? Así que de necesitar alguna variante de profesor Valencia, tranquilamente puede ver a su banca de suplentes. En imágenes, Pablo Bossi, entrenador de los chancas, hoy en condición de visitante, los guerreros andahuailinos, que seguramente por ahí el director de cámaras nos va a enfocar alguna hinchada de andahuailas, porque ellos están presentes en todas las canchas. Hoy buscan sorprender, buscan dar el golpe aquí en la hermosa Ciudad Blanca, la ciudad de Arequipa. Les vamos adelantando, usted ya lo vio también en pantalla, el árbitro principal es el señor Joel Alarcón, y cuando se divide en dos su pantalla, ahí observamos tanto a los árbitros en cancha como la cabina del videoarbitraje. Acompañan a Joel Alarcón en el terreno de juego, el primer asistente, Álvaro Alarcón, segundo asistente, Vidal Aguilar, cuarto árbitro, Piero Valencia, en el VAR. El hombre encargado de tomar las decisiones es el señor Julio Quirós, asistente VAR Mariana Aquino y quality manager, Giovanni Quevedo. El saludo entre capitanes. Y ahora, Ricardo Montoya, cuéntenos, por favor, cómo alinea esta tarde los chancas 6. 4-3-3 nominal para la formación visitante, ya sabemos que la pelota, cuando la pelota corre, esto, por supuesto, puede cambiar. El arquero es Daniel El Canguro Ferreira, la derecha de la custodia, Rui Díaz, los centrales son Kevin Becerra y Carlos Agamarra, la siniestra, el de Axel Chávez. Roger Aguilar, Cristian Mejía y Abel Cazquete, una volante trabajadora en la mitad de la cancha, y más adelante, Carlos López por un lado, José Manzanera por el otro. Imagina un partido con muchos goles. Muchos goles, muchos goles. Ay, 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 así me gusta. Lindo domingo, entonces, el que estamos viviendo a través de L1 Max. Señores, Juan Doppita, Joel Alarcón, y de esta manera nos... Para pegarle a esa pelota que para mí es del Tommy Martínez. Así le pega el Tommy Martínez, ¡al palo! Se salvan los chancas 6, ¿eh? Prefirió dirección que potencia la caricia, le choca a un jugador, de los chancas, entiendo yo, y por eso la pelota termina dando en el palo. Aguayla sintonizando L1 Max. Y cómo no, la gente de Arequipa que no pudo ir al Estadio Monumental, pero está ahí fiel a nuestra señal también. El Chapu, un duelo aparte con José Manzanera. El Chapu al filo, al extremo, al límite. Sigue el Chapu, se tiene fe. Claro que sí, mira cómo pasa. Ahí está el Chapu en el balcón del área. Chapu que ya pisa el área, la saca Ferreira con la punta del pie. Momentos de tensión en el corazón del área de los guerreros chancas. Hizo lo que quiso el Chapu Bordacar para llegar, para tratar de conectar con algún compañero. Al final ese pie fue fundamental de Daniel Ferreira. A pura potencia, se saca al lateral. Bordacar se entra y bien Ferreira, pero está defendiendo muy atrás, muy cerca de las faldas de Ferreira. defiende los chancas y le ha cedido totalmente la iniciativa a Melgar. Está lejísimo del arco de farro. Galeano. Lazo. Aplica velocidad. Lazo. No le dejaba tan fácil ese camino. Axel Chávez, el ex universitario de deportes. Un lindo domingo para disfrutar del fútbol. Hace instantes nada más ganó universitario de deportes, Alianza Atlético de Suyana, de manera contundente. Ayer vimos Alianza Lima imponerse en su casa, en el estadio Alejandro Villanueva. Matute se impuso ante Manucci. Usted lo dijo, Ricky Montoya. Le iba a hacer partido. Claro, ganó con justicia, pero... Atención, que ataca ahora Fútbol Club Melgar. El Chaco, el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol, el León del Sur! ¡Gol de Fútbol Club Melgar! Una sociedad impresionante entre el Chaca Arias para dejarle la pelota a Berni Cuesta, que a pesar que los chancas intentó cerrar el camino, no pudo, no pudo, con el Bernardo Cuestismo para abatir la portería de Daniel Ferreira. Bernardo Cuesta para contarnos. Fútbol Club Melgar 1. Los chancas 0 en esta fecha 10 del torneo de clausura de la Liga 1. No te apuesto. Había un solo equipo en la cancha y también... Galeano cruza totalmente la pelota. Paralizado, cabeceaba Paolo Reina. Es buena. Ahí está Reina, que tiene muchos recursos, tiene mucha habilidad. Reina combinaba con el Berni. Ahora el Chaca Arias hace lo propio. ¡Ay, ay, ay! Se lamentan, se lamentan los jugadores de Melgar. Se lamentaba el Chapo. Cuesta es un manual de centro delantero inteligente, porque cuando no hay espacios, se recoge para asociarse y generar juego. Buscar triangulaciones. Salía con fuerza para cortar Horacio de Dios, Orsan. Algo le señala el Chaca, le dicen, ¿por qué no la juegas por derecha? Por ahí podrías llegar la fórmula de un nuevo gol. Ahora en el traslado, la pelotita pegada al pie del Tommy Martínez. El Tommy, Berni, retrocediendo constantemente. El Chaca. Este es Kenji Cabrera. Cabrera se mide ante Marlon Ruiz Díaz. Cabrera que la manda al centro para Berni Cuesta. Cambiando ahora el frente de ataque. Lazo. El Tommy Martínez. Ya la cruzó para Berni. Berni el freno, así le pega Berni. El rebote a dos tiempos para poner la calma a Daniel Ferreira en el arco de los chancas. Impresionante lo de Cuesta. Impresionante cómo se amaca, cómo se mueve para no estar referenciado y cómo jala marcas también con sus movimientos. La pisa muy bien. Sí. Es un romance constante. Así como usted romántico. Con la pelota. Aquí van los chancas. López hacia atrás. Ruiz Díaz. Mejía. Chávez. Díganos por dónde está el camino, por dónde encontrará solución los chancas. Avanza con Marlon. Cruza la pelota. Anticipaba desde atrás Belgarra a través del lazo. Para liberar. Ahora al alcance del Tommy Martínez. Se va a meter el Tommy para barrerse. Carlos Gamarra de manera efectiva en el bloque defensivo de los chancas. Que alistan de esta manera la respuesta Chávez. José Manzaneda. Si lo ve por aquí está solo. Claro que sí. El ecuatoriano Abel Casquete. Casquete que se enreda con la pelota. Mira cómo. Dos elementos arequipeños ya estaban ahí. Con la consigna de arrebatarle la pelota lo más pronto posible. Va Berni, Berni, Berni. Tapa a Daniel Ferreira. Te digo algo. Es un manual de todo lo que debe hacer un delantero. Un centro delantero, Berni Cuesta. Para que lo vean. Las generaciones de futbolistas que empiezan. Qué bárbaro. Todo lo ha hecho correctamente. No ha tenido mala suerte en cuanto a que le anulen un gol. No habrá desde su arco Ricardo Farro. Es San Martín también Farro. Sí, sí, sí. Muy bien, señores. ¿Cuándo apita Joel Alarcón? Y de esta manera nos indica que terminó el primer tiempo en el Estadio Monumental de la USA en la hermosa ciudad de Arequipa. No es un 9 típico Oshiro Takeuchi. Va a jugar mucho más replegado. Pero puede asociarse mejor con los extremos de Los Chancas. Partidos en tres oportunidades. Una de esas fue versus Los Chancas en Andahuaylas. Donde terminó empatando 2-2. Un partido que lo estaba dominando. Y sobre el final un tiro libre, fuera de contexto, nivela las cosas. López convierte el agónico empate del cuadro Andahuaylino. Ojo que atacan los Chancas a través de Oshiro Takeuchi. Ya le caía la marca de Tommy Martínez. Por eso trata de escapar desde aquí. Se anima Oshiro. Y mira que un sablazo le cayó en la cabeza a Leonel Galeano para detenerlo. Se pone de pie rápidamente. Normalmente esas pelotas suelen tener secuelas, ¿no, Ricky? Sí, claro. Un vaso el que ofrecía Oshiro Takeuchi. Hay que ser valiente, hay que estar comprometido para poner la cabeza ahí. Esas pelotas queman, ¿ah? Atención con esta. Se emociona el público Andahuaylino presente en Arequipa. Chávez. El pase para Manzanera. Ahí está Chávez por la línea de fondo. Chávez en centro. Pasa Dabel Casquete, pero le puede pegar López. Tapa Ricardo Ferro. Rechazan bien los jugadores de los Chancas. Ya la tomaba desde atrás Orsán. Muy cruzado. Era excesivo. Ya para el alcance de Cáceres. Los dos que entraron querían asociarse en esa jugada. Tandazo buscando a Cáceres. Noble en la banca de Melgar que ya pudo anotar, además, con la camiseta rojinegra. Vamos a ver si es que tiene minutos o no ahora el jugador que viene del Real Tomayapo. Ahí está Cuesta. ¡Al palo! Suma un nuevo palo Melgar. El arco no se le quiere abrir tan fácil a los integrantes del León del Sur. Por eso lo está sufriendo. Por eso lo está padeciendo. Vuelve a salvarse el cuadro Andahuaylino. Muy bien, Cuesta, como en todo el partido. Se hace el autopase y sacude con otra pierna. Y el palo simplemente, caprichoso, le niega el gol. El primero fue del Tomy y ahora de Berni Cuesta. Atentos con la respuesta de Melgar. Que ya se suma de esta manera. Reina cruza la pelota, recibe Berni Cuesta. Hacia atrás para Cáceres. Cáceres toma el impulso, le pega Cáceres. Tapa Ferreira. El rebote que intentaba tomar Berni Cuesta. Y ahora, atención, algo más para la Sol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Kenji Cabrera! ¡Gol! 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 ¡Gol, rojinegro! ¡Gol dominó! Kenji Cabrera para tomar cuando pasaba angustias. El arco y la defensa de los chancas 6. Estaba Cabrera para responder. Kenji Cabrera para finalmente vulnerar el arco. Daniel Ferreira. Kenji Cabrera para decirnos que Melgar ya lo gana 2-0 a los chancas en esta fecha 10 del clausura. El gol de la tranquila. El campista de 21 años cumple su segundo año anotando y siendo importante con la camiseta de Melgar. Sí, sí, sí. Muy importante lo que viene haciendo Kenji Cabrera. Y ahora ya le da ese gol para que respire mejor Melgar. Además tiene Cabrera haciendo varios goles y varias asistencias en el campeonato. Tanto lo buscó Melgar y ahora se le da a través de Kenji Cabrera. ¿Te acuerdas el tiro libre de Alianza, por ejemplo? Sí. Cabrera, la pegada de Cabrera. Tremendo. Notable gol. Llegamos al minuto 62. Melgar 2. Los chancas 0. Partido que Alianza controlaba medianamente bien. No lo estaba sufriendo. Pero la pelota parada fue el diferencial aquella tarde. Tarde noche. Desde atrás. Buscando generar, buscando fabricar ataque Melgar. Esta pelota le pinta bien la cuesta. Ahora comparte para el Chapu. Intentaron tumbarlo al Chapu. Intentó incomodarlo. Carlos Gamarra en los chancas. Va el Chapu. Arriba lo tiene Cabrera. Se anima algo más lejos. Viene el cabezazo. Tapadón de Daniel Ferreira. Arriba intentaba ganar las Cáceres. Algo más va a sacar el elenco. Domino. Ahí viene Berni. Berni que busca girar. Hacia atrás al final para Walter Tandasso. Que no puede corresponderle. Recupera Paolo Reina en Melgar. Insiste Melgar. Va Reina. Buscó elevar la pelota. Le rebotaba Belcasquete. Hacia atrás la juega Orsan. Galeano. En la conducción de la pelota. El taquito del Chapu. Tuvo que retroceder a Shiro Takeuchi. No se está defendiendo con la pelota. Se está deshaciendo de ella. Y ya no está resistiéndolo como antes. Se le puede venir la noche. No solamente la derrota. Sino una volea holgada. Estrepitosa a los chancas. Galeano. Arriba el cabezazo Cabrera. Acompaña el Chapu Bordacar. Tandazo. Ya la mueve con Lanzaneda. Los chancas que buscan el descuento. No. La sintonía no era la mejor para Ayrton Quintana. El Chapu. De todas maneras bien. Joel Alarcón. Explicando la ley de la ventaja en esa jugada. Cristian Mejía ganando metros importantes para los guerreros chancas. Mejía. Y entró en su consideración José Manzaneda. Manzaneda parece que mismo le va a pegar. Y esta Manzaneda. Busca bloquearlo Matías Lazo. Manzaneda ahora. El pase que llegaba con Ayrton Quintana. El centro que no tiene trascendencia. El Chapu de cabeza. Para que la pueda tomar ahora el Berni. Lo persigue Kevin Becerra. Berni. Errático en la entrega. Ahora los chancas. Tratando de sacar oro de esta. Salinas. El pase por el sector occidente. Ya la domina ahí José Manzaneda. Y ahora la mete por oriente. Donde está Carlos López. Sin embargo. Es mejor la anticipación de Paolo Reina. La gana desde atrás los chancas. Ay que buenas pelotas. Se viene el disparo. Contiene Ricardo Farros. Cuando Cristian Mejía también intentó hacer daño. Si le señala bien Taqueuchi que el pase era para él. Le llega la pelota. Había que darle el pase a Taqueuchi. En lugar de pegarle mordido al arco. González. 77 minutos. Es victoria de Melgar. Lo está ganando 2-0 a los chancas 6. Con un control total del partido. Tandazo. La próxima fecha empieza el martes. El martes, miércoles ya. Sí, a mitad de semana tenemos de nuevo fútbol. A través de L1 Max. Cristal recibirá al Deportivo Garcilaso. Ganaron todos los grandes. Los de arriba. Todos. Los cinco primeros. Ya sacó Ricardo Farro. Falta. Es increíble cómo va. Es muy colectivo todo. ¿Tú? Yo tengo dos. Bernardo Cuesta y Kenji Cabrera. Atención con los chancas. El cabezazo. Para ponerla ya en el piso va Melgar. Que tratará de conseguir la goleada. Mira qué buena para soltarse. Ahí viene Melgar que quiere el tercero. El disparo. El palo. Y doble palo encima. Desde atrás no pudo resolver. No pudo llegar el tercero para los rojinegros. Propulsión a chorro. Velocidad pura. Pudo tocar al medio. Quería convertir su... Velocidad ganaba frente a la marca rival. Cáceres le da el palo. Y el otro palo le dice no. Hoy no va a ser para ti. Aunque todavía hay minutos de fútbol. Mala suerte. Porque le pegó muy bien al balón. Y el palo se la devolveó. Qué buena para tener dos palos. Es anecdótico. Ayrton Quintana. Qué bien Becerra. Va por su revanche a Cáceres. De todas maneras no lo duden. Reina. En lo que resta del partido. Un par de minutos más tendremos en el Estadio Monumental de la Unza. Reina. Para pasar ahora Melgar. Sí, sí, sí. La pelota todavía convence. La pelota todavía puede hacer daño. Ahí está el desborde. Ahora el centro. Pasa de largo. Pasa de largo. No puede impactar la Cáceres. En un ofrecimiento que también, también buscaba figurar como la tercera ocasión o el tercer tanto al final se lo pierde Fútbol Club Melgar. Vuelven a salmarse los chancas. Qué mala está pasando. Sí, ¿sabes qué pasa? El desborde de González. Mira hasta dónde llegó. Hubiese, hubiese, le hubiese puesto el marcador perfecto a lo que ocurrió, ¿no? El 3 a 0. El 3 a 0 es la distancia entre el uno y el otro el día de hoy. Por más que en los últimos minutos mejoró algo los chancas. Ya empieza a jugar la Fútbol Club Melgar. Ojo. Está Orsan. Va Orsan. Un zurdazo. Afuera. Sacó Daniel Ferreira. Reclama el tercero. Ahí el pequeño hincha del elenco dominó. Mira a todos los lados Salinas. Le convence jugarla para Gonzalo Sánchez. Balón que tuvo ahí la incursión de Matías Noble. Ya va a sacar Gonzalo Sánchez para los chancas. Cuando pita, señores, Joel Alarcón. Y de esta manera nos indica que terminó el partido entre Fútbol Club Melgar y los chancas. Y se es victoria de León del Sur. Es triunfo del cuadro dominó. ¡Gracias!